Temporada de habas. Vamos a hacer un plato típico andaluz, habas fritas con jamón y huevos fritos. Yo voy a seguir la receta de mi suegra, que es de Granada. Veréis qué plato más rico y completo. No hace falta decir que si queréis hacer esta receta fuera de temporada podéis utilizar habas congeladas o envasadas. Para obtener unos 450 g de habas necesitamos 2 kg de habas con vaina, además de la paciencia para pelarlas. A los peques de la casa les suele encantar hacer estas tareas. Vamos con la cebolleta. Dependiendo del tamaño necesitamos entre una o dos. Yo voy a utilizar una y media. La cortamos en brunoise, pero no muy pequeña. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una sartén y echamos la cebolleta. Una pizca de sal y cocinamos removiendo de vez en cuando. Debemos cocinarla hasta que tenga este color. Imprevisto de última hora. La sartén que había cogido era honda, así que mejor la cambio por esta más grande, para que las habas se repartan y cocinen mejor. Echamos la cebolleta, un poco más de aceite de oliva y echamos las habas. Mezclamos bien con la cebolla y echamos un poco de sal. Removemos, tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo durante unos 30 minutos. Cada 10 minutos vamos a ir vigilando y removiendo las habas. A los 20 minutos mirad que pinta más increíble que tiene. Cuando queden 5 minutos para acabar le vamos a echar un par de ramas de hierbabuena. Removemos, tapamos y dejamos que acabe el tiempo. Pasado el tiempo retiramos la hierbabuena y le echamos el jamón, en total unos 50 g de virutas de jamón ibérico. Mezclamos y servimos en el plato o fuente de presentación. No hay mejor acompañamiento para este plato que unos buenos huevos fritos, pero fritos de verdad, con su puntillita y todo. Freímos entre uno o dos huevos por persona, en abundante aceite de oliva bien caliente. Servimos junto a las habas fritas. Echamos una pizca de sal y a comer. Una receta rica y tradicional, de esas que nunca pasan de moda.